Bienvenidos a Detrás de Cámara, La Casa de Al Lado, una superproducción, un telemundo. La Casa de Al Lado es una telenovela fabulosa, llena de suspenso, de misterio, que los va a mantener bueno. Bueno, no la van a poder soltar, van a tener que verla siempre. Esperemos que lo disfruten mucho. En La Casa de Al Lado, nada es lo que parece. ¿Qué haces? ¿Quién te dio permiso de enterrarlo? Cuidado, cuñado. Ya no estamos haciendo la misma historia de toda la vida, ¿no? La princesita esta, pobre, que de pronto es recogida por un hombre rico y después se convierte en la reina del planeta. No, ahora vamos a buscar un poco el estilo de Hitchcock, un poco el estilo del suspenso, del misterio. ¿Qué pasó aquí? Esta es una telenovela que te permite contar una historia de amor diferente. Las cosas en esta casa no solo aparecen, váyase y nunca regresen. ¿Qué estás haciendo? Soy, 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 es un hombre que siempre está deseando aquello que no tiene. Es un hombre inconforme, es un hombre totalmente inseguro. Nunca en la vida, te vas a escapar de mí. Con mi personaje no me identifico, muy lejano a mí, es lo que más me ha gustado del personaje. La vara está alta en Telemundo, las producciones están muy buenas. Y cada vez nos toca mejorar y superarnos a nosotros mismos.